Están haciendo la mafia, la mafia del hippie. La mafia gitana. Vamos. Uff, que de peña, ¿no? Semi, ¿sabes que han sacado una play nueva? Sí, la play 4.5. La 4.5 esa. No, me manda el tinto pino, tío. Bien, vamos. Adiós. No, tío. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Que ha reventado algo, tío? Sí, Semi. Semi, sí, también. La verdad fue todo, J.T., dale. Hijo de puta, el albino. El día de la piscina a mí no. A mí me han tirado uno antes. Y otro. Claro, tío. Esa es la putada. A los C4, pues, miras. Vamos. No, me van a reventar. Oh, a la primera. Segundo. ¿Cuál? El primero. A ver si es mi otra. Joder. Si sacas, joder, me sacas el nudo. Hijo de puta. Joder. Dios, joder, es que vamos así, tío. En el puto salto, tío. Pablo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa conmigo, conmigo? Pablo. Lo sabía, Pablo. Dime, choco. El calma, siempre. Nunca lo vi, ¿no? ¿Se puede comprar C4? Sí, sí, sí. No, bro. No caigas, ahí. Míralo, tío. Y se queda el C4 en la red. ¿Quién? Yo. ¿Quién eres el que dice que va a octavo? Uy, las mías. Dios, qué putada, qué putada. El tío gobe mexe. Y cago en 10, el semáforo de los tíos. Tío, me ha ganado al final, tío. Bueno. Es la puta última curva, tío. No, no, yo estoy tranquilo. No me paso, putas. Por eso no estás por ahí, tranquiloso.